Y la unión hace la fuerza. Es un dicho popular que día a día toma más fuerza en esta época donde la solidaridad de muchas personas es la única fuente de alivio para quienes no tienen cómo llevar comida a sus familias por la emergencia sanitaria que vive el mundo a consecuencia del COVID-19. Pero los buenos corazones de los barranqueños es mucho más grande que las adversidades. Es así como un grupo de personas decidieron hacer almuerzos y llevar a sus vecinos más necesitados. Somos un grupo de jóvenes que toma la iniciativa de hacer labor social en este momento que todos lo necesitamos. Hoy entregamos 150 almuerzos en la Comuna 5 como el Barrio San José Obrero Segunda Tapa, Barrio Las Torres y el Barrio Barranca. Con el apoyo de la Policía Nacional y la ayuda de muchos ciudadanos lograron llevar más de 100 almuerzos a muchas familias en condición de vulnerabilidad de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Vamos a iniciar la campaña a partir de hoy por los diferentes barrios de la ciudad aquí de Barranca Bermeja recolectando mercados. Aquellas personas que nos vean en el sector con un megáfono que nos ayuden con esos mercados. Si tienen una libra de arroz y por casa aportamos una libra de arroz, vamos a hacer mercados para poderlos traer a esos sectores que el gobierno todavía no ha llegado con ayuda. Su aporte es muy importante para continuar llevando alimentos a quienes más lo necesiten. Por eso, esta campaña seguirá para seguir llevando ayuda a otras familias del puerto petrolero. Sanda, azúcar, chocolate, cualquier cosa, vale, porque acuérdense que juntos somos más. Barranca Bermeja, Nuevo Milenio, Barrio Las Torres y San José Obrero Segunda Etapa fueron los beneficiados con este gesto de solidaridad de estos cedros urbanos silenciosos. Quienes quieran apoyar esta causa y aportar su granito de arena ante la emergencia que vive la ciudad, puede comunicarse al 320-483-2154.